Una fotografía que subió la actriz Almacero a su cuenta de Instagram, dejó boquiabiertos a miles de seguidores quienes le admiraron su figura al lucir con mallas ajustadas. En la imagen la novia de Carlos Espejel sale con otras actrices, y luce el trabajo que ha hecho con sus piernas y trasero en el gym. La imagen fue para promocionar la obra de teatro Mujeres Insatisfechas, donde Alma participa. Fueron diversos elogios a su figura, desde bendiciones hasta fuertes piropos por parte de los internautas. El año pasado Al Cicero sufrió por la polémica sobre sus fotos desnuda que filtraron 12 años después al participar en una revista para caballeros. Sigue leyendo, apuñala a paciente en la clínica T53 del IMSS, pelea por meterse en la fila. Laura tenía 21 años cuando su suegro la mató por no querer tener sexo con él. Ingrid Coronado impresiona con video salvaje en diminuto bikini. Piden 28 millones de pesos para gasolina de tres meses. Una enfermera no gana para viajar. Deportan a familia mexicana en Londres.